bienvenidos les voy a enseñar a crear un pincel para eso vamos a ir archivo nuevo vas a dar el tamaño que se te ocurra acá en esta zona le vas a dar ok y por ejemplo voy a agarrar el pincel y voy a crear no sé alguna algún garabato para este ejemplo por ejemplo lo voy a hacer así una como este garabatito en voy a utilizar cualquier herramienta de selección como el cuadrado de selección que están viendo los seleccionó a esto que acabo de hacer voy a hacer clic en edición definir valor pincel y le voy a poner no sé bien y le doy ok y ahí fíjense que ya tengo mi pincel voy a deseleccionar estas áreas y fíjense que ya voy a tener mi pincel totalmente nuevo bien está genial no bueno obviamente acá está medio transparente porque el flujo no es el adecuado bien por ejemplo otra cosa que podemos hacer es archivo abrir y suponte que te interesa no sé tener un pincel de estos iconos entonces los vas a abrir le das a abrir volvés a seleccionar o presionas control a control a edición definir valor pincel no sé le voy a poner a ese le das ok y bueno mira fíjate que vuelvo a la otra hojita y ya tengo un pincel basado en estas pequeñas formitas bueno este ha sido este súper rápido mega tutorial para que aprendas a hacer tus propios pinceles nos vemos en una próxima entrega